¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, bien. Estamos muy contentos. Hay muy buenos jugadores, con muchas ganas de hacer cosas importantes y pues van en el camino. Bien, bien. Tengo la fortuna de conocer a varios. Nos hemos enfrentado y con algunos hemos jugado juntos. Así que tenemos una buena relación. Es un grupo bastante joven, muy unido, que tiene muchas ganas de trascender. Ah, pues primero la actitud. Lo que se pueda es, como te digo y mencionaba, hay jugadores con mucha calidad. Y creo que por ahí aportar desde donde nos toque la mejor actitud y dar esa gana, esa entrega de que las cosas caminen de buena manera. Ahorita creo que está completamente todo en los primeros días de trabajo, en la preparación para lo que viene. Son partidos muy importantes, trascendentales, que empiezan a marcar un rumbo. Así que más allá de pedir algo, creo que el momento está para trabajar, para exigirnos al 100% cada uno. Bien, bien, muy contentos. Ves que había pasado mucho tiempo sin formar parte de ese listado y gracias a Dios se da. Tengo la bendición y la fortuna de estar acá y pues espero hacerlo de la mejor manera. Aportar y bueno, hacer que el grupo siga caminando como lo ha venido haciendo. Primero agradecerles por eso, porque siempre están creyendo en el equipo, siempre están creyendo en selección. Han vivido y han sufrido momentos difíciles, pero ves que últimamente creo que selección nacional ha dado otra cara. Han habido muchas mejorías y pues vamos a seguir luchando para que sea el próximo camino. Es el sueño intacto para todos, para nuestro país, es el mundial. Vamos a dar el 100% de cada uno. No tengo duda de que hay jugadores con mucha capacidad y con mucha gana. Y pues es un, como bien lo decís, un sueño que está ahí, latente y que esperamos que en Dios te sea la oportunidad.